Ya la tengo Se formó la rumba, tela, en casa de ella Merced Y cuando llegaba Estela, también tocaba un bebé Esa mulata, no se alunga, en la mulata Merced Viva la rumba que vive el bebé Que vive Estela y también ella Merced Se formó la rumba, tela, en casa de ella Merced Y cuando llegaba Estela, también tocaba un bebé Esa mulata, no se alunga, en la mulata Merced Viva la rumba que vive el bebé Que vive Estela y también ella Merced Desengancha Canela Camila Ay, ya se formó la rumba, tela Se formó, se formó, se formó la rumba, tela La rumba, tela, oye la rumba, tela, caballero Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba, tela Sabroso suena este ritmo La rumba, 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 tela Se formó, se formó, se formó, tela, caballero Sopla, caballero, sopla, que ya la rumba, ya la rumba, 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 rumba Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba, tela ¡Ofeza, Willy! ¡Ofeza, Willy! Se formó, se formó, se formó, se formó la rumba, tela Rumba, 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 tela Se formó, se formó, se formó la rumba, tela Se formó, se formó, se formó la mañera Se formó, se formó, se formó la mañera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!